bueno quiero dar mi punto de vista con todo respeto nos letaba la madre y así wey cada que iba a hablar y ese chiflito ese chiflito que dice ya van a empezar ya volteamos ya la pinche clave de las 50 ya no hay más vacinos allá la mesa yo creo que si y nada más íbamos cuatro y nada más íbamos cuatro y nada más íbamos cuatro y la atravesada y agarré imagínate para salir a la barranca de juana fuimos a parar ahí de Macuarlas con la coleta llenita de copal ahí están las fotos donde estamos recargados ahí tengo las fotos maldita odio los borrachos por eso me mudé pero si ya no vivo aquí los compites no vieron parejos los pinches compites los tres los callejeros cuatro no estaba Checo Callejero Hernando y yo el que decía sabes que el que decía repartiendo de adelante agarraba primero el que agarra primero parejito empezaba al revés igual parejito ya chingados ya decía agarraste agarraste no ni más aquí quedamos que hasta chingada no agarramos ya buscaban las tías donde están los pinches ya nos pelamos a la tienda no había dulces regionales le digo ya estábamos en el corredor un casco pero me traes un casquito dice un casco vacío le llevaba pero ya estaban ahí estabas con juve estaba el finche este callejero callejero hay de javier no estaba cuando ya no encuentras cuando cuando agarra y se agarra la tía oye es que no la tienda está allá afuera y que llega la tía y dice oye y los dulces se acabaron le digo estaba lleno el finche puesto se quedan acordados el maldito dulce lo llevaste al rincón de la alameda lo llevaste al rincón de la alameda se va a poner la alameda invítale una al toro güey pues vengan abuelo abuelo abuelo